Has venido a visitarme como padre y como amigo Jesús no me dejes solo, quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras, hoy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo En este precioso instante, abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte, quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida, tu presencia necesito Sin ti te fallezco y caigo, quédate Señor conmigo Inclinando está la tarde, voy corriendo como un río Al hondo mar de la muerte, quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos, quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida, tu presencia necesito Acompáñame en la vida, tu presencia necesito